La Cámara de la Cámara Sabes de que tengo miedo, si un día te llegas a ir Sabes de que tengo miedo, si un día te llegas a ir Porque sin ti yo no puedo, por un minuto vivir Porque sin ti yo no puedo, por un minuto vivir Porque me acostumbraste mal, me acostumbraste mal Me acostumbraste mal, a depender de ti Me acostumbraste mal, a depender de ti Me acostumbraste mal, reina mí, a depender de ti Solo miro por tus ojos, tú eres único pa' mí Si algún día me quedo solo, juro que voy a morir Porque me acostumbraste mal, me acostumbraste mal Me acostumbraste mal, me acostumbraste mal, reina mí, a depender de ti Música Eres aire que respiro Agua que calma, agua que calma mi ser Eres aire que respiro Agua que calma mi ser Si algún día me acostumbraste mal, si algún día quedo solito, juro que me moriré Porque me acostumbraste mal, me acostumbraste mal, me acostumbraste mal, a depender de ti Me acostumbraste mal, reina mí, me acostumbraste mal, reina mí, a depender de ti Solo miro por tus ojos, tú eres único pa' mí Si algún día me acostumbraste mal, si algún día quedo solo, de pena voy a morir A depender de ti, me acostumbraste mal, me acostumbraste mal, me acostumbraste mal, reina mí, a depender de ti Me acostumbraste mal, reina mí, a depender de ti Me acostumbraste mal, reina mí, a depender de ti